Poetas en la radio, dos puntos, un espacio dedicado a poetas actuales. Desde la UNED queremos dar a conocer la obra de Mujeres Poetas y escuchar en su propia voz la lectura de su obra. Ese espacio parte de una idea, una propuesta de Ana Zamorano, que es profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED y coordinadora en el Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer de la UNED. Ana, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Muchas gracias, Miguel. Y en este espacio contamos con la colaboración inestimable de Rosa García Rayego. ¿Qué tal, Rosa? Un saludo. Hola, buenos días. Rosa García Rayego es profesora del Departamento de Filología Inglesa I en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y crítica literaria y, sobre todo, poeta ella también. Y en el espacio de hoy, que comentó, es Poetas en la Radio Dos Puntos, tenemos con nosotros como invitada excepcional a Chantal Mayar. Chantal, bienvenida. Muchas gracias por acudir a esta cita y acercarte a este espacio abierto de la UNED. Muchas gracias a vosotros. Chantal Mayar es poeta española, nacida en Bélgica, de largo e intenso recorrido y esperada en este espacio para poetas, que es una de las señas de identidad del Archivo Sonoro de la UNED. Rosa García Rayego, preséntanos a nuestra invitada de hoy en el programa Poetas en la Radio Dos Puntos. Pues efectivamente, Chantal Mayar nació en Bruselas en 1951. Reside en Málaga desde 1963 y pasa temporadas en Barcelona. Es poeta y filósofa. Doctora en filosofía, se ha especializado en religiones de India por la Universidad de Benarés. Ha sido profesora de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Málaga. Ha escrito diarios, filosofía en los días críticos, 2001, diarios indios, 2005, usos, notas al margen, 2006, adiós a la India, 2009, Bélgica, 2011, y asimismo cabe destacar los ensayos contra el arte y otras imposturas, 2009, y la baba del caracol, 2011. India, 2014, reúne artículos, reseñas, ponencias de Chantal Mayar acerca de la India, a donde ha viajado en numerosas ocasiones desde 1987. Los textos redactados en este libro abarcan desde 1987 a 2012. Sin India es difícil entender gran parte de la obra de Chantal Mayar, por lo que vamos a iniciar este programa preguntando a la autora que brevemente nos hable de esta experiencia de India y su relación, sobre todo, con su obra ensayística y sus diarios. Chantal. Ufa, es una pregunta así como muy... se suda como para empezar por la mañana, a estas horas. mi relación con India y con mis ensayos. Yo cuando fui a India, como suelo decir, fui uno de estos últimos, en los años 80, que seguíamos todavía la trayectoria de los que habían estado allí en los años 60, por quizás dos razones fundamentales. Una era porque yo había terminado mi doctorado en filosofía y no me satisfacía la idea de que la filosofía fuese originaria, hubiese surgido por generación espontánea en Grecia y que, bueno, teníamos que buscar sus raíces, las raíces del pensamiento en otro sitio y que a todas luces, ese otro sitio, puesto que los presocráticos habían estado, eran originarios de Jonia principalmente, pues lo lógico es que ese gran imperio persa pues tenía algo que ver con India y, por tanto, que había que remontar el Nilo, en este caso el Ganges, para buscar esos orígenes. No me satisfacía tampoco pues los experimentos de prácticas, slides, yoga, etcétera, que recibíamos en Europa en ese momento y que no tenía una fundamentación teórica y yo pensaba que, bueno, que debía de tener un corpus por lo menos paralelo a esas prácticas que tenían que darle un sentido. Por supuesto, cuando vas a India te encuentras que es al revés, que son esas prácticas y esas experiencias las que provocan una serie de interpretaciones teóricas. Bien, esos sistemas, todos esos sistemas estaban ahí, claro. Esa era una razón, la otra razón pues era una búsqueda interior de respuesta a la pregunta, a todas esas preguntas que nos hacemos en un momento de la vida, y que a mí nunca habían dejado de acompañarme, que soy más allá de lo que yo pueda percibir o lo que dicen los demás, que soy o ese complejo de hábitos que dejan residuos que luego, residuos que luego provocan otros actos similares, es decir, una especie de conjunto de saco roto de comportamientos reiterativos. Y yo fui a buscar eso, fui con la pregunta de, bueno, a ver, si me extravaso, y si deliro un poco, si salgo de las vías, si voy hacia lo otro, y en eso otro, eso otro me da la bofetada necesaria para sacarme de mis quicios. Por supuesto que te la da, la India te la da, por supuesto. Aunque nos referiremos fundamentalmente a la poesía, tenemos que comentar aquí que es muy difícil separar en la obra de Chantal Meillard los así llamados géneros literarios, ya que se entrecruzan en su abundante obra, que contiene más de 30 títulos, y que se haya recorrida por el pensamiento. Y este se manifiesta de igual manera en lo poético que en lo ensayístico, salvando obviamente las diferencias en cuanto a la forma. Su escritura deviene así en un cruce entre prosa poética, poemas, diarios, pero siempre la voz es una. En poesía destacamos Jainu Huele y otros poemas, 1990, premio Ricardo Molina, Matar a Platón, premio nacional 2004, Hilos, seguido de cual, premio nacional de la crítica y premio nacional de Andalucía en 2007, La herida en la lengua, 2015, La mujer de pie, 2015, ensayo poético. Parte de su obra ha sido reunida en En un principio era el hambre, en fondo de cultura económica, en 2015. Jainu Huele y otros poemas se publica en 1990. La edición de 2009 en Tuskets contiene CD con la lectura de la autora y se escribió en 1988 en su primera estancia en la India. Está inspirado en el personaje central de un mito indonesio, Jainu Huele, pero su historia es una recreación libre del mito. Nos dice la autora en la nota a la edición del 2009. Jainu Huele, de cuya desmembración nacerán los cereales, es enterrada viva por los hombres en una danza ritual. Aquí, en cambio, Jainu Huele, enamorada del señor de los bosques, se ofrecerá, perdiéndose a sí misma en el encuentro con su amado, como lo haría cualquier devoto de un dios o de la diosa en India. Jainu Huele, en palabras de Chantal Maillard, se construyó a sí misma, poema a poema. Ella es mi alter ego más querido, vive en mí aun cuando la pierdo, lo cual ocurre con frecuencia. Para recuperarla, me basta con percibir el olor de los helechos en los bosques europeos o el sonido de las hojas secas, olfatear el viento del norte cuando llega a la costa, cargado de olores o simplemente contemplar un animal. Vamos a leer el primer poema de este bellísimo y mágico poema largo que es Jainu Huele del que estamos hablando y dice así. Si pregunto a los hombres qué es aquel cuerpo inmenso que vibra al otro lado de los bosques, me contestan, el mar. Si te pregunto qué es el mar, me dices, un animal de lluvia que sin tregua recorre la distancia infinita de sí mismo que de sí mismo le separa. ¿Quieres ponerme a prueba? ¿Pretendes confundirme? Sé que aquel cuerpo inmenso eres tú cuando sales del bosque y arrojas tu saliva sobre el mundo. Este largo poema del que estamos hablando, en él habría que destacar, entre otras cosas, imagino que como proveniente de la India, la importancia de los animales, la importancia en concreto, la sabiduría de los animales. Así aparece, por ejemplo, el búfalo, en reiteradas ocasiones en los escritos en torno a India, que es un animal especial. Jainuwele es asimismo un animal, aunque también es el bosque. ¿Qué nos podrías, Chantal, comentar a este respecto? Sí, he hecho referencia a Jainuwele en la segunda edición de Jainuwele a esa aproximación a la India, luego reflexivamente, pero en realidad Jainuwele no es un personaje indio. Y bueno, creo que no sé, no creo que haya que hacer demasiado hincapié en esto, aunque sí, no lo sé, no lo sé, la verdad. Sí, creo recordar que lo escribí a la vuelta, pero en realidad este sentimiento de que el bosque es una unidad y cuando te encuentras en él todo es lo mismo. Bueno, lo tenía desde hace, hacía mucho antes de ir para allá. Entonces, el mito es de Nueva Guinea, pero el mito no incluye, por ejemplo, el Señor de los Bosques. Esto fue una creación en ese momento imaginaria que me permitía, bueno, pues una unificación de todas esas voces del bosque. Ahora bien, la voz animal es quizás lo único que a mí me queda cuando pienso en la inocencia. Llegado un momento, no sé si debe ser cuestión de vejez, en que uno deja de llorar y deja incluso de compadecer en cierta manera al género humano. Y solamente cuando encuentro un gesto animal en algún ser humano que es poco frecuente, ese gesto espontáneo, ese gesto respuesta, ese gesto inocente, puedo todavía compadecer. Es el animal en mí, que yo digo también que se pierde muy a menudo. Jainu Huele era un animal entre otros animales. Y últimamente Jainu Huele hace mucho tiempo que no está, que no está. Es difícil recuperarla. Pues los otros poemas incluidos en este poemario Jainu Huele, edición de 2009, pertenecen a distintos libros escritos desde 1994 a 2002. Poemas a mi muerte, Conjuros, Lógica borrosa, Filosofía en los días críticos y Benarés. Destacamos de Poemas a mi muerte el que lleva por título Del sacrificio. Creemos que está dedicado póstumamente a uno de sus hijos. Lo leo. Del sacrificio. En la más densa oscuridad es fácil recurrir a las fauces de un león y decir he cumplido. Pero acelerar la herida, provocar el final ineludible, no exime del cuidado de crearnos el alma. Ante el umbral definitivo conviene detener el impulso y, atentos, sentir clavársenos las fauces y hacerse luz la herida. Virginia Trueba, en la introducción a la antología de tu poesía, Chantal, en Un principio era el hambre, ha señalado que en Poemas a mi muerte parecen desplegarse dos versiones opuestas de la muerte. La occidental, como ruptura y ausencia, y la india, como continuidad y participación en el ciclo de la vida. ¿Es así? Sí, fue en su momento cuando escribí ese libro de Poemas a mi muerte fue así, fue así. O yo lo vi así, porque interpretamos las cosas de una manera siempre epocal y, bueno, yo tendría ahora muchas cosas que decir acerca de de esto. La india no es la india que yo nací o no es tampoco la que la que yo interpreté. Ha cambiado todo mucho desde entonces, es un libro muy antiguo ya y ellos pues se han occidentalizado y nosotros nos hemos orientalizado de una cierta manera pero siempre barriendo para casa, es decir, haciendo haciendo propio lo otro de manera que nada se mueve y todo en casa sigue perfectamente igual que estaba. Tendría también muchos muchos peros que darle al poema que has leído porque lo primero que haría ahora es poner el interrogante de por medio, alma, alma, no sé ya qué significa esa palabra realmente y hacerse luz la herida pues no lo sé la verdad luz lo único que queda es la herida por supuesto eso sí queda no plantearía pregunta alguna pero son esos grandes conceptos que utilizamos tanto que son fruto de una tradición de nuestra tradición y que creo que hay que cuestionar precisamente Matar a Platón es Premio Nacional 2004 a este poemario sigue en la edición de Tusquets escribir son pues dos poemarios reunidos en un libro el primero es el que da título y relata un acontecimiento dividido en fragmentos hay un punto de vista sobre el hecho que acontece y hay diversos puntos de vista de los personajes que van pasando por el escenario con todo ello se construye una red de relaciones en torno al acontecimiento la mirada de los espectadores de los personajes sobre lo que acontece es lo que conforma este acontecimiento un hombre ha perdido la vida tras ser aplastado por un camión yo creo que deberíamos leer el poema para un poco ver y lo voy a leer un hombre es aplastado en este instante ahora un hombre es aplastado hay carne reventada hay vísceras líquidos que rezuman del camión y del cuerpo máquinas que combinan sus esencias sobre el asfalto extraña conjunción de metal y tejido lo duro con su opuesto formando ideograma el hombre se ha quebrado por la cintura y hace como una reverencia después de la función nadie asistió al inicio del drama y no interesa lo que importa es ahora este instante y la pared pintada de cal que se desconcha sembrando de confetis el escenario tuerzo la esquina apresura el paso se hace tarde y aún no he almorzado podemos hablar de una cierta plasticidad cinematográfica en tanto en cuanto lo que importa es lo que sucede y desde ahí se reflexiona el título matar a platón lleva el subtítulo versión original subtitulada por ello aparecen al final de la página que es lo que ha leído Ana al final unos subtítulos desde los que se cuenta la historia pero de otra manera aquí un amigo pregunta al autor sobre qué está pasando y el autor va respondiendo al final los subtítulos nos dejan al principio del accidente mortal que es donde se inicia el poemario dicen así los subtítulos finales voy a volver sobre mis pasos ha sido justo detrás de la esquina este título Chantal matar a platón matar las ideas huir de las ideas es quizá o podría ser quizá tu respuesta a la desautorización que platón hace de la poesía frente a la filosofía que tú misma recoges en los subtítulos creas un texto híbrido narración reflexión lirismo y pareces vindicar en este poemario a Nietzsche y Deleuze citas de este último Deleuze abre en el libro en lo que se refiere especialmente a dar importancia al acontecimiento frente a la abstracción a Nietzsche no interviene mucho en el poemario Deleuze sí Deleuze por la idea de acontecimiento tal como la entiende que no es el accidente o sea un accidente es un hecho es una situación que puede del que puede hablarse como causa efecto etcétera pero un acontecimiento acontece es decir necesita de de las personas implicadas en este caso el acontecimiento ocurre cuando cuando represento matar a Platón en el escenario porque tenemos un espectáculo que está montado sobre el bueno con el libro con el poemario con unos músicos cuando lo represento lo que está contándose esa historia está aconteciendo para los espectadores al mismo tiempo que para que para mí por ejemplo y aquello que que ocurre o sea esta persona este hombre aplastado en el asfalto como tú has dicho en torno al cual es el punto núcleo en torno al cual van pasando diversos personajes incapaces por otra parte de compasión incapaces de empatía incapaces de sentir el dolor del otro porque bueno incapaces o sí es difícil ¿no? nadie puede dolerse en carne ajena como suelo decir no no es una deducción más bien ¿no? el dolor de otro es una es una deducción en nosotros por alguna experiencia anterior pero sentir realmente lo que siente el otro en ese momento es difícil entonces a través de todos estos personajes que pasan por ahí es como se teje una red que al final pues es realmente el acontecimiento con el que ve ¿no? con el espectador también o sea ellos son cada uno de ellos son espectadores el otro poemario además de matar a Platón que está compuesto con posterioridad quizás unos cuatro años después es este escribir una larga letanía acerca del por qué se escribe y en tus propias palabras como ya además acabas un poco de decir creo el enlace que hay entre los dos poemarios es la idea de empatía esta dificultad de conectar con otro saber lo que está sintiendo el otro en este segundo poemario escribir sin embargo y quizá tras una experiencia física dolorosa que sufrió la autora la conexión se hace posible por el dolor a través del dolor efectivamente tú me decías lo que tenía que ver con Platón lo que tenía no tiene tanto que ver con la con la idea de Platón de quitar a las mujeres de medio y todo esto no no tiene más que ver con la singularidad del suceso o sea del acontecimiento el suceso es algo que sucede en el tiempo pero el acontecimiento es aquí y ahora en este momento entonces el poema que habéis leído ahí en este instante ahora es así como empieza el libro en este instante ahora es cuando está ocurriendo esto y está ocurriendo en singular ¿por qué? porque cuando hablamos de los muertos no estamos hablando de nada de la muerte no estamos hablando de nada es una idea es un concepto lo que hay es un hombre muerto lo que hay es una persona muerta lo que hay es este ni siquiera un hombre ni siquiera una persona sino esta persona esta de aquí ahora en este momento y esto es lo que acontece entonces todo mi empeño en este poemario era volver intentar volver como diría Husserl a las cosas mismas aquí y ahora y por tanto pues volver a poner la importancia en la singularidad y no en lo universal dejar los universales para los teólogos que para eso están y entonces sí efectivamente la letanía fue bastante más tarde y después de una experiencia bastante dura físicamente y en el cual bueno es cierto lo que dice en algunos momentos la letanía de que escribo porque es mi forma más veloz de moverme efectivamente o sea mi mano es lo que se movía con más facilidad el resto de mi cuerpo estaba bastante maltrecho entonces es absolutamente cierto que ante esa dificultad y lo curioso es que ahí ocurre todo lo contrario que en el libro que en el matar a Platón que es más juguetón diríamos incluso del inicio en escribir ocurre una universalización de nuevo de lo singular mi singularidad hacia lo universal pero claro no es el universal aristotélico es un universal poético y el universal poético ocurre de otra manera no ocurre como un silogismo ni como una inducción ni como una deducción ocurre como a partir de lo singular precisamente es la la gran magia del poema yo creo que es poder universalizar algo a través de una singularidad sin dejar nunca ese singular es más necesitando absolutamente esa singularidad y este escribir me parece que acaba con escribo para que el agua envenenada pueda beberse para que el agua envenenada pueda beberse y bueno estamos hablando es reincidir quizá pero la cuestión de la empatía la empatía por medio de la palabra que conecta ambos poemarios como estamos comentando la empatía también por medio del dolor que quizá es lo que sería el universal poético no sé y de hecho escribir se abre con una cita de Emilio Rosales que dice he venido a pedir compasión por el dolor del hombre quisieras comentarnos Chantal un poco en este el dolor la empatía la compasión y también quizá la vulnerabilidad entraría esta palabra o no la fragilidad por supuesto pero estoy un poco cansada de que nos refiramos tanto yo misma también al ser humano la fragilidad es de todo el conjunto por eso cuando me pidieron en la antología le puse ese título en un principio era el hambre porque es todo el círculo del hambre lo que lo que es terrible no no hay vida que no se sostenga sobre la muerte de otros seres y no veo por ninguna parte razón alguna por la que pensar que el ser humano sea más importante que cualquier otro ser vivo de los que decimos vivos o no vivos los que decimos no vivos porque todo vive en este en este planeta bueno yo creo que si publico otro libro creo que me van a tirar a la basura directamente todo lo anterior escrito y lo posterior y mi nombre porque voy a ser bastante políticamente incorrecta lo lamento pero va a ser así bueno no lo lamento en absoluto el círculo del hambre me parece algo terrible algo tremebundo no sé es un engranaje en el que estamos todos metidos y del que no podemos salirnos porque hay una voluntad de no querer salirse y eso es muy fuerte no sé tú incluso si racionalmente como he llegado a pensar lo mejor es que bueno una eutanasia general por lo menos mía y no hay hay una parte de mí que quiere seguir que quiere mantenerse que quiere perdurar esa voluntad de perdurar me parece que es pertenece al diseño de este mundo porque sin esa voluntad de perdurar qué criatura podría mantenerse en ello quiero agradecer a la poeta Santal Mayard su presencia en este espacio Poetas en la radio dos puntos una idea original de la UNED en la figura en la persona de Ana Zamorano que es profesora en el departamento de filologías extranjeras y sublingüísticas de la facultad de filología de la UNED y coordinadora en el seminario permanente sobre literatura y mujer de la UNED y con la colaboración siempre preciada de Rosa María Rayego que es profesora del departamento de filología inglesa 1 en la universidad complutense y ha sido directora del instituto de investigaciones feministas de la universidad complutense de Madrid y crítica literaria y poeta ella también y de nuestra poeta invitada de Santal Mayard quiero destacar que es una poeta intensa honesta y en continua búsqueda interior esa voluntad de perdurar permanecer pertenecer a este mundo Santal Mayard escribe para que el agua envenenada pueda beberse esto nos debe hacer reflexionar a todos es un reto una tarea en la que Santal sigue su curso poético gracias poeta gracias muchas gracias Gracias por ver el video.